¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook, me encuentro en calle Pez Vela, número cincuenta y dos, en donde se pusieron en contacto conmigo algunas personas, entre ellos algunas amas de casa, porque lamentablemente en este plantel educativo, que es de atención para personas especiales, para niños y jóvenes especiales, pues les robaron de nueva cuenta, les saquearon, y esto fue el pasado fin de semana, y se estará haciendo la denuncia correspondiente el día de hoy. Voy ingresando a este plantel, el cual sigue teniendo mantenimiento, y entro a este lugar, que es el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial, Roberto Solís Quiroga, el Centro de Atención Múltiple de Educación. Pues en septiembre sufrieron un asalto, les robaron, se presentó un parte de hechos ante la policía, pero este pasado fin de semana, de nueva cuenta, los saquearon, los malandrines, y no hay ningún detenido, y se estará presentando la denuncia ante la fiscalía de manera correspondiente. Y bueno, me permito saludar, y sobre todo, preguntarle su nombre y el cargo que tiene aquí, me da mucho gusto saludarte, gracias por la confianza, buenas tardes. Buenas tardes, buen día, mi nombre es Leandro Bernal Cruz, y soy director encargado de esta escuela. Esta escuela que es de atención especial, ¿verdad? Así es, es de educación especial, y atendemos un registro de alumnos de ciento cincuenta más o menos. Ciento cincuenta alumnos aquí en Gaviotas, y que lamentablemente tuvieron una situación muy grave. Platícanos. Sí, no es la primera vez que tenemos este tipo de incidentes, ya en repetidas ocasiones nos han venido a visitar los amantes de lo ajeno. Esta vez, pues lamentablemente se llevaron dos mesas interactivas que estaban siendo utilizadas para trabajar con niños con trastorno del espectro autista. Se llevaron también una bocina, este dos proyectores que los utilizamos para nuestras reuniones de consejo técnico, además de infinidad de material didáctico que es utilizado para trabajar con los alumnos. Voy a escucharme un poco irónico, pero aunque se hayan robado un lápiz, una pluma, me parece que que no se vale, es un plantel educativo, y tengo referencia de que ya en el mes de septiembre tuvieron una desagradable experiencia. Sí, en el mes de septiembre, este se llevaron también una bocina grande, otro proyector, un proyector y este también material didáctico. Bueno, aquí trabajamos con las aportaciones de la sociedad de padres de familia, quien con su trabajo nos ayudan a poder tener estos insumos para trabajar con los alumnos. Me decías de la cantidad de alumnos y por qué su condición especial, es decir, qué tipo de niños vienen aquí. En su mayoría vienen alumnos que presentan discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, algunos alumnos ciegos que vienen a atención complementaria, alumnos sordos que están en las escuelas primarias y que vienen aquí a recibir un apoyo complementario, ya sea en lenguaje manual o en el sistema braille para aprender. En septiembre, ¿ustedes presentaron la denuncia correspondiente ante la fiscalía? No se hizo directamente en la fiscalía, se hizo solamente con los policías que vinieron, se dio parte. Lamentablemente, en otras ocasiones hemos recibido también este tipo de ataques y pues no tenemos respuesta alguna. Por lo tanto, en ese momento pues se decidió no asistir a la fiscalía para no, pues porque desgraciadamente no tenemos ninguna respuesta, no, no, este, no, no atrapan a nadie, no hay ningún responsable y pues nosotros, este, perdemos mucho tiempo en ir y venir, pero sí considero que es necesario, este, levantar la denuncia. El día de hoy tengo cita ahí en la fiscalía para levantar la denuncia. ¿En septiembre fueron detenidos los presuntos asaltantes? No, no, no se detuvo a nadie y no se dio seguimiento a esa, a ese robo. Este día van a presentar la denuncia correspondiente. Así es, el día de hoy, este, hace un rato más asistiré a la fiscalía. ¿Sospechan de alguien? Pues no, lamentablemente no, este, nosotros aquí en la escuela tenemos muchos eventos para, para favorecer la convivencia sana y pacífica con la comunidad educativa en donde asisten muchos padres de familia y bueno, esos padres de familia traen invitados y, y, pues, lamentablemente damos a conocer lo que tenemos aquí, pero no sospechamos de nadie. Algunos cibernautas me preguntan por qué no ponen un velador. Repetía que nosotros funcionamos con asociación de padres de familia y, pues, lamentablemente entran muy pocos recursos y la Secretaría de Educación Jalisco solamente nos pone un intendente o auxiliar de mantenimiento, pero no un velador. Ahorita están de vacaciones. Exactamente, ahorita estamos de vacaciones, este, yo salí la semana pasada, eh, regreso esta semana, pero igual el intendente quedamos de acuerdo en venir a, a regarlas el jardín para que no se sequen las plantas y, pues, nos encontramos con esto. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cómo te das cuenta? El día de ayer a las 7.45 de la mañana me llama por teléfono y me dice que la escuela está abierta y que al parecer robaron. Inmediatamente le pido al intendente que que dé parte a la policía. Yo tardo 15 minutos en llegar a la escuela. Cuando llegué aquí ya estaba la policía levantando los hechos y es así como nos damos cuenta. Tristemente me doy cuenta que ahorita varias amas de casa me están preguntando qué pasa y al escuchar esta historia me dice no puede ser, ahí está mi hijo. Es decir, estudia aquí y se están enterando porque como están de vacaciones, se están enterando que en plenos días de descanso vinieron y les robaron. Me comentabas que al parecer pudo haber sido el fin de semana. Al parecer el fin de semana este se preguntó a la vecina, dijo que escuchó ruidos en la madrugada, el domingo, pero pensaron que era algo del vecino, entonces no no prestaron mayor atención. Habrá alguna solicitud, no sé ante qué autoridad les competa para que les puedan asistir a alguien que les ayude a cuidar. Fíjate que en el robo pasado de septiembre se llevaron hasta la alarma. Teníamos alarma que nos proporcionó el ayuntamiento y al parecer estaban, bueno, estaban los sensores. Pienso que cuando empezaron a sonar la alarma, abrieron la dirección y de ahí desprendieron la alarma y se la llevaron. Entonces ya no hubo oportunidad. Ahorita ya no tienen alarma. Ya no tenemos alarma, di parte al ayuntamiento, pero me dijeron que ya no estaba el programa y que por lo tanto ya no nos podían reponer el aparato para continuar con el servicio. Los regidores regresan el lunes, yo me comprometo a entrevistar a la regidora de la comisión de educación, si no tengo mal el dato, es la profesora Norma Joya, para que, no sé, se busque una solución. Este plantel y ningún otro pueden sufrir un robo, deben de sufrir un robo y que por lo menos haya una alarma. La licenciada Joya, Norma Angélica Joya Carrillo, nos ha brindado mucho el apoyo a esta escuela y en el, fue por, fue a través de ella que en el año anterior se nos proporcionó la alarma y se le estaba dando seguimiento, pero desconozco por qué no llegó el, la, la alarma a la, a la sede donde está la policía y pudo venir a dar un recorrido porque se supone que están vinculadas a la, justamente a la sede. A la sede. Yo me comprometo a buscarle el próximo lunes que regresen ya de sus vacaciones los regidores. Algo más que quieras agregar. Pues agradecer a la comunidad que nos brinda el apoyo, este, compartiendo la publicación porque de esta manera podemos encontrar nuestros, nuestros objetos y sobre todo estas pantallas interactivas que nos, que nos proporcionó la Secretaría de Educación Jalisco y que son de mucho apoyo y de mucha ayuda para trabajar con, con todos los alumnos, pero en especial con los alumnos que presentan el trastorno del espectro autista. Muchas gracias. Te agradezco mucho la, la atención, la amabilidad y la gentileza. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, mi nombre es Mauricio Lira, www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook, en unos minutos ya la historia, en la página www.noticiaspb.com www.noticiasp.com